No hagas esto, ser muy pegriloso, muy pegriloso Hola querida, bienvenidos a este nuevo video Espero que anden bien, por acá recuperándonos de la pseudogripe o covid, vaya usted a saber que Bueno estamos ahí con el pecho medio tomado, pero bueno, vamos a hierba mala nunca muere Bueno, quería hacerle algunos comentarios de los comentarios que recibí en Youtube De los nuevos moteros que dicen que estamos viejos Otros me dijeron gris, y si, estamos viejos Pero les puedo garantizar que tenemos el alma más joven que muchos de los jóvenes Conozco moteros, motoqueros de 30, 40 años que tienen un alma de 60 o más Que la vida los ha paliado, no sé La cuestión es que conozco al 100% de los vintage, de los clásicos como yo Que tenemos cronológicamente muchos años, pero tenemos un alma muy joven Por eso hacemos lo que hacemos Por eso muchos nos critican, por eso muchos nos envidian Pero bueno, el deseo es que cuando tengan la edad que nosotros tenemos Puedan disfrutar de la moto y de la vida como lo hacemos nosotros Así que mi saludo a todos ellos, gracias por los comentarios Y bueno, seguiremos rodando E invito a todos los colegas clásicos como yo A seguir disfrutando de la vida en moto Así que les mando un saludo grande Y bueno, hoy vamos a dar el gualtín correspondiente Por las sierras de Córdoba En Argentina, pero los que no saben Y a disfrutar Así que saludo grande para todos Nos vemos Bueno gente querida Acá estamos listos para salir a dar el gualtín Seguimos con la voz de hombre Vamos a buscar los famosos Matute Raider Y nos vamos a ir para el lado de Ascochiña A Dura Nueva Elta Retomando el tema de los jóvenes Que dicen que estamos viejos Yo quiero recordarles que hace no mucho 20 años atrás, 15 años atrás Uno salía de la ruta y no encontraba ningún motero Yo viajaba al sur, a la Patagonia Y no encontraba a nadie Solamente algún brasilero Algún alemán Pero moteros argentinos Muy pocos Y ahora Como el tema de las motos Es una furor Todo el mundo tiene motos Y se sienten con Todo el derecho Y la sabiduría Y la experiencia De salir un sábado A dar una vuelta Y se olvida que nosotros Los viejos motociclistas Tenemos años Y cientos de miles de kilómetros De viajes Experiencias varias Porque en esto La experiencia es fundamental Así que Lo siento por los niños Que quieren saber Y no saben tanto Para ser Experto O tener cierta Conocimiento del tema Se falta experiencia Se faltan kilómetros En las motos Se faltan kilómetros Nadie Se hizo Valentino Rossi Omar Márquez En dos años Eso lleva toda una vida Así que bueno En mi modesta opinión No sé si han logrado Escuchar algo Porque todavía No tengo el micrófono Pero ya lo vamos a tener Hace un calor Más de 30 grados En este momento Pero En la moto No se siente Así que Vamos por el Matute Raider Y a rotear Se ha dicho Bueno, acá estamos Lo del Matute Raider Vamos a salir A dar el guantín Por las sierras De Córdoba Ahí apareció La famosa Ina Mira, ahí viene La sabuesa Oh, de Inés Hola Inés Hola Inés Hola Inés Hola Bus Saludos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Una vuelta? Una vueltita Sí Acá está el puerderito Bueno, aquí estamos La YPF Nueva Ya tomamos el cafecito Con el Matute Y nos vamos a seguir Para el norte De las sierras chicas Con las máquinas Y nosotros Y nosotros Y nosotros De las sierras chicas De las sierras chicas Y nosotros Y nosotros Y nosotros Y nosotros Y nosotros ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el video se lo baja. Gracias. Y bueno, espero que les haya gustado. A los que no están suscriptos, los invito a suscribirse. Así compartimos más videitos con ustedes. Es gratis, así que aprovechen. Les mando un saludo grande. Espero que anden todos bien, que Dios los bendiga. Y hasta el próximo videito, hasta el próximo vueltito. Chau, chau.